¡Hey Spartan! El material que vamos a ver hoy es la guía visual de Halo 4 Como podemos ver su nombre correcto es Halo 4, la guía visual esencial O en su idioma original The Essential Visual Guide Fue publicado en 16 de septiembre de 2013, un año después de que saliera Halo 4 de la mano de 343 Industries En este caso tenemos 3 editoriales, la Darling Kursley, la editorial Altea y Frizia Ediciones Su medida son 24.5 cm de alto, 19.5 cm de largo y de ancha 2.16 cm Cuentan con 231 páginas Y a diferencia de otras guías no es una guía del universo de Halo en general Sino solo se se concentra en dar información de todo lo que vimos y fue presentado en Halo 4 Como armas, vehículos, lugares, personajes, entre otros Como podemos ver a siempre vista, esta es una portada dura con un fondo sencillo de color blanco Tenemos el título y a Yurum Dama En el lomo tenemos una imagen cortada del jefe, el título y las editoriales En la parte trasera tenemos más que la portada, vemos 6 secciones Vemos a Requiem, la Infinity, un arma, los enemigos, el jefe, vehículos y también un texto que dice El siguiente capítulo de Halo Esta guía visual explora al detalle la exuberante y frustuosa historia de Halo 4 Y ofrece un reencuentro de sus asombrosos personajes, armas, vehículos, naves y demás Indaga en los más profundos detalles del universo Halo Conoce los fascinantes análisis de los personajes Examina las sofisticadas armas y vehículos y encuentra frente a frente a los más recientes enemigos Los antiguos Prometeos Y abajo tenemos los logos Logos de las editoriales, Xbox 360, 343, Industrias Ahora que todos quieren ver el contenido La primera que vemos es una imagen de Cortana de dos hojas Tenemos el jefe maestro y el título Tenemos la fava antes de Dan El contenido y el cómo está dividido La introducción Aquí entramos a los personajes y un poco de texto de cada uno Un poco de información Tenemos la fava maestro Cortana Capitán del Río Capitán Lasky La doctora Halsey Doctora Tilson El didacta La bibliotecaria Sara Palmer Roland También tenemos a los Spartan Protagoniza a los Spartan Ops Doctor Grassman igual El almirante Osma Yulundama Ahora vamos a facciones Facciones de cada facción Tenemos a los Marines A los Spartan IV Seguridad OVNI Científicos Aquí tenemos a los diferentes tipos de Grunts Igual tenemos a los Jackals Jackal Superior Franco Tirador Tenemos al Junte Los tipos de Elite Si igual Soldado Elite Comandante Elite Elite Celos Guerrero Elite Aquí entramos a los Forrones Y los Crowers Los Watchers Los diferentes tipos de Caballeros Caballero Comandante Caballero Artillero Aquí tenemos el Armamento Tenemos el Clásico Como Rifle de Asalto Rifle de Batalla El DMR Cañón La Magnu El Detonador Adhesivo Franco Sao Lanza Cohetes Las Spartan Metralladoras La Escopeta El Localizado de Branco Granada El Misil Hyper Tenemos igual Metralladoras Tenemos las Armas Armas Covenar Plasma Rifle de Asalto Cabina El Franco Franco tiene Que fue de As creo Caña de Combustible La Espada El Martillo El Cañón de Plasma La Granada de Plasma Aquí entramos al Momento Forerunner Que son muy poquitas El Escopeta Rifle de Luz Rifle Binario Cañón de Inigración Ganar de Pulso Ahora entramos a Vehículos Igual tenemos a Huarto Moon Ghost El Scorpion La Mantis Su Primera Aparición Los Dos Diferentes Tipos De Pelican El Pelican de Asalto El Brothwart El Mammoth Aquí entramos a Covenar Con la Ghost Rye Phantom Bashing Leech Las Cápsulas Aquí entramos Bueno solo hay una nave Forerunner Aquí entramos al equipo Tenemos al Criotubo La Cápsula de Artillería Marcado Cuántico Que suele ser en el Multijugador La Cosechadora El Compositor Tentinela La Llave de Janus Que solo aparece en Spartan Ops Camuflaje Activo Escudo de Luz Visión Prometea El Holograma Tenemos al Wally Mochila Propulsora El Campo Regenerador Mochila Impulsora Ahora estamos en las Armaduras Pues tenemos las que salen en el juego Halo 4 Tenemos al COO Al Comando Al Defender El Evo El Evo El Evo El Amar 6 En el Juego Tienen las Fotos Ahora las Naves Las Naves Tenemos al Farbound to Dawn La Infinity Tenemos los Cruceros Fragatas El Monte de la Proxima Cruceros Covenant Ahora vamos a escenarios Tenemos a Ruequim La Tierra Halo Gamma Estación Ivanov La Caldera El Refugio La mayoría son los escenarios que visitamos en Spartan Ops O los mapos de multijugador Tenemos a Haven Adrift Solace Armando Exhal Ragnarok Vortech Son puros mapos de multijugador Y un poco de información de cada uno Harvest Wrecking Shatter Landfall Scanlight Oakass Y aquí tenemos Al final Tenemos el grosario Finalizamos con el grosario El índice Más información Y terminamos con la imagen Del juego Halo 4 Y ya Eso sería todo Todo el contenido que nos puede ofrecer Halo 4 La guía visual es sin ser Algo curioso de esta guía Es que son de esos pocos materiales Que tiene traducción oficial Así es Se puede encontrar en español Bueno Actualmente no sabría confirmar Si aún se puede encontrar con facilidad Ya que cuesta un huevo en conseguir La versión en español Por supuesto ¿Dónde conseguirlo? Es un poco complicado Es un poco complicado En mi caso Yo lo pude conseguir En la librería Dante Con un costo aproximado De 300 pesos Ahora El problema es que De esta guía Cuando pedí información En la librería Me decían que era un libro de temporada Lo que me explicaron Lo que me explicaron Era que cuando trajeron La primera tanda A la librería Lo hicieron una cantidad determinada Y cuando se fueran todos los ejemplares Ya no se utilizarían a la tienda O que no habrá una segunda tanda De este En pocas palabras Era de una cantidad limitada No se si así se manejo en todas Pero en Dante Fue lo que me dijeron En línea seguro Hay más posibilidad De encontrarlo Ya sea de nuevo O de segunda mano La versión inglesa Es otra historia Este si lo puedes encontrar En internet sin problemas O no tantas Como en la versión en español Espero que si te dio ganas De obtenerlo Lo puedas conseguir En un futuro Mi deber era Mostrarte lo que te ofrece Esta guía A ti te toca Si en el futuro Te lo pone en frente Si comprarlo O dejarlo Solo para finalizar Para recordarte Que ya tenemos Tres materias de Halo subidos Y algunos cómics También de Halo No olvides En apoyar Si de tu agrado O de tu interés Sin más que decir Hasta la próxima Spartan No olvides ni